¿Usted tiene un concierto? ¡Sí! Buenas noches, esto es Sabalaldía.com y esta vez con un legendario, el maestro Dionis Fernández. Dionis, poco tiempo aquí en Nueva York, visita con poca regularidad. ¿Qué te trae en Nueva York, maestro? Bueno, primero un saludo a los televidentes. Y realmente estamos aquí para hacer unas cuantas actividades en la ciudad de Nueva York y una pendiente que tenemos ya durante varios tiempos para Massachusetts. Para la gente que le gusta la música del equipo, vamos a trabajar con Pablo Martínez, Charlie Rodríguez y Carlos David en esta presentación que vamos a hacer. Estas cosas se inscriben estrictamente en el tipo de demanda que pudiera tener la orquesta en algunos instantes sociales de gente que quiere ver la orquesta, que no la ve. Nosotros somos, como tú acabas de decir, nosotros somos muy asiduos a venir a trabajar en Nueva York, porque en Santo Domingo tenemos bastante trabajo, pero para complacer a las personas que querían ver la orquesta con los cantantes originales, pues estamos por aquí en eso. Maestro, usted se considera un ícono de la música dominicana, usted se considera de los propulsores de la década del 80, el merengue país. ¿Qué está pasando a su juicio con el merengue? Bueno, yo, yo soy lo que digo, reitero y reitero que realmente nuestra música está bien. O sea, en Santo Domingo los medios de publicación se centren siempre a una supuesta crisis, una crisis que tiene el merengue, pero la actividad de un 98% que se hacen tiene que ser en base a merengue, ya sea como que están en vivo, un grupo más pequeño o discos, pero siempre el merengue está presente. Y prácticamente las pistas de baile se llenan cuando el merengue suena. Entonces, la supuesta crisis para mí no existe. Quizás pueda ser una baja en lo que es la producción actual para conectar con los más jóvenes, eso podría ser, pero crisis como tal no. Pero usted considera que hay muchos ruidos en los medios de comunicación y considera que son culpables de la crisis del merengue? No, culpables como tal, los medios no tienen nada que ver con esto, porque el merengue no pueda conectar con los jóvenes. Es un asunto estrictamente artístico. Nosotros los artistas, los merengueros, ya hemos ido poniéndonos viejitos todos, la mayoría somos abuelos. Pero no tienen relevos. Bueno, eso ya es uno de los problemas que se ventilan siempre, aunque relevo como tal no, porque un relevo es quitar, reemplazar. Pero hace falta jóvenes que se dediquen a cultivar otra música, porque los jóvenes de hoy en día, por regular, lo que están es o en la bachata, o en el merengue de mambo, en la música urbana y ahora con la salsa, el ajo que tiene la salsa de Santo Domingo. El merengue como que no, ahora mismo no de su interés. Eso podría ser parte de la inercia que se evidencia en la producción psicográfica actuales, que no están conectando con la gente. Eso podría ser. ¿Pero usted considera que se hace necesario en cualquier fiesta el merengue en República Dominicana? Por supuesto, por supuesto. Ya lo digo ahorita, que las actividades que se hacen a nivel de fiesta privada o pública, el merengue es la música obligada por excelencia. Al que se toque en salsa, mambo, lo que quiera, el merengue termina siendo el rey de la noche. Maestro, usted es muy conocedor, un ícono, un maestro, que conoce todo tipo de música. ¿Usted considera que, así como el merengue ha tenido su tiempo, ha tenido su pausa, se ha renovado? ¿Usted considera que la música urbana, la salsa y la bachata van a permanecer ante la crisis en República Dominicana? Bueno, eso es una realidad, eso está ahí. La música urbana es un tipo de música que hace click, cuando a los jóvenes les gusta. Es una música generacional, tiene muchos seguidores. Y para mí es un tipo de música que sencillamente tiene su espacio. Y hay que entenderlo de esa manera. Igual que la salsa. El auge que tiene la salsa ahora, por ejemplo, es un auge que uno lo ve como un beneplácito y le da la bienvenida a ese tipo de cosas. Porque después de todo, pone a los dominicanos a trabajar y pone a los dominicanos en el mapa. Y sale a relucir siempre que el dominicano es un artista completo. Tanto fue tocar merengue, bachata, urbano, como salsa, como se evidencia en este momento. Realmente, esos géneros musicales que están en el medio ahora mismo, todos tienen su espacio y tienen su adentro. Y nosotros le damos la bienvenida a todos. Maestro, y con relación a esos grandes comunicadores que siempre viven cuestionando los géneros musicales, y parece ser que existe una campaña contra el merengue. ¿Qué usted piensa de eso? No, campaña como tal no. Los medios, precisamente, empujan las noticias, se hacen eco de cosas que suceden, alguien quizá opina de una forma, el otro quizá lo sigue, pero con campaña como tal no. Son puntos de vistas, entiendo yo, de personas del medio que saben, o sea, son gente del medio. Y como es un tema muy sensible, es un tema muy difícil de tratar, cada quien tiene su opinión. Yo di la mía ahora, por ejemplo. ¿Pero usted cree que hay sectores interesados en contra del merengue? No, al contrario, todo lo contrario. Todos los dominicanos, como somos todos, y la gente de los medios lo somos, lo que quieren es que nuestra música permanezca y siempre esté presente. Quizá eso se debe a la inquietud de los medios, precisamente se debe a la masificación de las tecnologías de crisis, ese tipo de cosas, pero es el interés, entiendo yo, de que el merengue permanezca, precisamente lo veo. Padre, ya por último, usted está viendo mucha evolución en el merengue, mas sin embargo usted permanece ahí, su fanaticidad, cada dos sigue su ritmo igual, un merengue para bailar, para disfrutar en todas las edades. ¿Usted cree que es el merengue que debe permanecer? El merengue tiene su sitio. Los artistas, la generación de los ochenta y parte de los noventa, que está todavía vigente en cuanto a las situaciones musicales, hacen su papel, son referentes en la música dominicana. Ahora sí hace falta que vengan los jóvenes nuevos, que se aboquen a cultivar nuestra música, hace falta que vengan nuevas ideas de manos de esos muchachos, porque están ahí todos, en nuestro país es una cantera de talento. Sí, pero esos jóvenes llegaron y lo que hicieron fue un desastre realmente con el merengue. No, porque hay muchos más jóvenes. No, realmente yo no creo que sea un desastre. Son, sencillamente, corrientes musicales y formas de comunicación. Claro, como siempre ha habido, ha habido cosas que no son muy buenas, que digamos, pero de todas maneras son parte del abanico y oferta que tiene, que podemos ofrecer los artistas en un determinado momento. Yo pienso que sencillamente hacen falta algunos jóvenes más que cultiven nuestra música y que den en el clavo con la, con el puente en lo que es esta nueva generación. Ya por último, maestro, yo sé que acá está llena aquí en el Aguilita. ¿Usted cree, maestro, que hay merengueros todavía? ¿Quedan merengueros buenos en República Dominicana de su trayectoria? ¿Usted me ha dicho que el merengue del 80 es el que permanece? No, el merengue, el merengue, tenemos la gran suerte de que un tal, con una gran cantidad de talento, todo el mundo con los conocidos, señor Vargas, el Torito, Rafa Rosario, Rubi Pérez, etc. O sea, el merengue tiene realmente una serie de personas, digo, ni hablar de Johnny Ventura, que es el papá de nosotros, señor Vargas, están ahí todos. O sea, tenemos una buena representación. Sí, pero independientemente, maestro, nadie puede superarlo a ustedes, no sé qué pasa. Parece ser que el merengue va a quedar huérfano. No, no quedará, tú verás que no, tú verás que aparecerá. ¿Llegarán exponentes? ¿Usted está trabajando en eso? Sí, todos nosotros estamos trabajando en eso, se preocupen, que eso para eso llegará, llegará. Bueno, gracias, maestro, el maestro Dionis Fernández, aquí en Nueva York, sobre todo en La Aguilita, la casa del buen ballador de merengue. Señores, gracias, maestro. Disfrute esta noche. Esto es Sabalaldía.com. Muchas gracias.